Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús llegó a Jerusalén y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos, una higuera cubierta de hojas se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Jerusalén derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba, acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero tú y cada uno de ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer de la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad a sus discípulos. Entonces, a la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro acordándose dijo a Jesús, maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de mí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en los cielos, perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Aquí tenemos, sobre todo, esta hermosa comparación. Jesús, al entrar al templo que se dirige, o a la ciudad, a Jerusalén, se está dirigiendo hacia el templo, el centro espiritual, el lugar donde nos encontramos, vamos, adoramos a Dios. Es el lugar donde reposa la gloria de Dios. Pero, muy poco de Dios se encuentra allí en el comercio religioso. Aquí, queridos amigos, ciertamente, que no estamos hablando de vender cositas en el templo, o afuera en el templo, o empanado, milanaseado, lo que sea. Oye, lleva la ñan de capilla, cuera. Y yo hasta me admiro ver a tantas personas en sus comunidades. Para levantar su techito, para poner su cielo raso. Primero, yo voy a tener aire acondicionado, voy a tener la platita, voy a tener la plata, voy a tener la plata, voy a tener la plata. Entonces, voy a tener préstamo, voy a tener la plata, 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 voy a tener la plata. Cuota por cuota, mes por mes. Qué linda que es encontrar a una comunidad de esta manera. Entonces, aquí no se refiere el vender o no vender, sino que aquí se refiere, queridos amigos, a un sustituir. Jesús, ahora entonces, estos animales que Jesús le aporrea y le saca a todos y a los cambistas, etcétera, etcétera, quiere decir que ahora el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto, la verdadera víctima que va a ser entregada en el templo, en el altar, sobre ese altar, entonces le vamos a poner nada más y nada menos que a Cristo. Cristo es el único sacramento, es el único sacrificio, es el único entonces salvador de nuestra historia, de nuestro mundo, de nuestra vida. Queridos amigos, y esto es lo que está significando aquí, ¿verdad? Entonces, que Jesús purifica el templo significa para nosotros también que debemos ser purificados. Ni que nada, ya pues está, ya lleva, ya pues está, ya está, solo, la letra por la letra. Como muchas veces la gente, ¿verdad? Quiere interpretar un poco así, ya lleva, como si fuese que eso es lo que hay que hacer o de esa manera concreta de hace dos mil y un poco de años. No. Aquí lo que tenemos que hacer es mirar el caracuña, entender, entonces por eso nosotros encontramos este ejercicio tan lindo que hace, porque es un ejercicio. El ejercicio es de sabernos, conocernos, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y aquí en este sentido Jesús es muy, muy seguro de sí mismo. ¿Qué es entonces lo que ustedes están ofreciendo? Y es nada más y nada menos, ¿verdad? Que esto de la higuera. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Que no nos dejemos atar con tanta facilidad a las cosas del mundo, a las cosas pasajeras. Busquemos lo esencial, busquemos las cosas que nos van a ayudar a nosotros a desarrollarnos y a hacer una buena historia, a hacer un buen camino de salvación. Que así sea. Que así sea.